hola amigas espero que se encuentren bien en esta ocasión quiero mostrarles una una puntilla muy sencilla es de dos vueltas miren empezamos fijando nuestro hilo con un medio punto tejemos seis cadenas tejemos tres más para que con éste se forme el primer macizo en esta cadena que tejimos haremos tejeremos ocho puntos altos ustedes ya saben que el tejer los los primeros puntos así en una cadenita como que medio se batalla vamos al principio espero que les guste esta puntilla está sencilla pero queda muy bonita 246 7 8 y el noveno lo clavamos en el medio punto que ya teníamos fijamos a la tela con una separación más o menos un poco más de medio centímetro tejemos tres cadenas fijamos a la tela dejemos seis cadenas uno dos tres cuatro cinco seis giramos y clavamos en el cuarto macizo enseguida tejemos dos cadenas saltamos un macizo y clavamos en el siguiente y clavamos en el siguiente otras dos cadenas saltamos un macizo y clavamos nuevamente dos cadenas y clavamos en el primer macizo de la vuelta anterior en las seis cadenas que tejemos y clavamos en el primer macizo de la vuelta anterior y clavamos en el primer macizo de la vuelta anterior y clavamos en el primer macizo de la vuelta anterior y luego los cadenas se marcha con el primer macizo que cortamos con las cadenas de trozos y cerramos en el primer marco y colectivo en el segundo barrio más de la vuelta anterior y comienzo de la vuelta anterior y comienzo de la vuelta anterior y formamos en el primer macizo de la vuelta anterior En el punto que ya teníamos fijo, nuevamente clavamos en la tela, tejemos 3 cadenas más, nuevamente 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 y giramos. Nuevamente clavamos en el cuarto macizo, así, 2 cadenas, saltamos un macizo y clavamos. Nuevamente 2 cadenas, saltamos un macizo, clavamos 2 cadenas y en este espacio clavamos, haciendo otro punto alto. Nuevamente 6 cadenas, giramos, tomamos hebra y clavamos en el primer punto alto. En este espacio haremos otros 8 puntos. 8 puntos. Miren, así nos va quedando, amigos. Les voy a avanzar un poco y regreso para mostrarles cómo queda. Estoy de vuelta, amigas. Miren, aquí ya le avancé, así nos va a quedar la puntilla. El segundo paso, fijaremos nuestro hilo en esta parte, donde empezamos, en el primer macizo. Ahí tejemos 3 medios puntos, dentro de las 6 cadenas que hicimos, hacemos 2 medios puntos, 4 cadenas. Y 2 medios puntos. Nuevamente, 4 cadenas. Fijamos con un medio punto y tejemos otro más. Estos 2 medios puntos que estamos haciendo aquí van a servir para que los chicharitos queden separados. 1, 2, 3, 4, 4 cadenas y 2 medios puntos más. 1, 2, 3, 4. Las 4 cadenas y los 2 medios puntos. Miren, aquí están los 4 chicharitos. Ahora, en este espacio, hacemos los 3 medios puntos. Así. Nuevamente, en las 6 cadenas, hacemos 2 medios puntos. 4 cadenas. Y 2 medios puntos de separación. Nuevamente, las 4 cadenas. Y los 2 puntos de separación. 4 cadenas. Y los 2 medios puntos. Aquí van 3. Vuelta un chicharito. 4. Aquí está. Ahora, ahora, en este espacio, en el primer macizo, tejemos los 3 medios puntos. Así. Y en las 6 cadenas, tejemos 2 medios puntos. Las 4 cadenas. 2 medios puntos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y los 2 medios puntos. Así. Los 2 medios puntos. Miren. Así nos va a quedar. Posteriormente, les mostraré mi servilleta ya terminada. Para que vean cómo queda, amigas. Espero que me hayan entendido. Hasta la próxima. Miren. Miren. 5. Gracias.